Dispuesto estoy a ir a donde vayas tú Te quiero demostrar que eres mi prioridad Quiero de ti platicar donde haya necesidad Tinieblas tu luz quitará, tu sangre el dolor llevará Y fue de ti que amor recibí Caminar contigo es lo más preciado que pude en la vida vivir Y para ti entrego mi existir Maneja mi vida como tú deseas Atento a tu voz estaré viviendo por ti Dispuesto estoy a ir a donde vayas tú Te quiero demostrar que eres mi prioridad Quiero de ti platicar donde haya necesidad Tinieblas tu luz quitará, tu sangre el dolor llevará Y fue de ti que amor recibí Caminar contigo es lo más preciado que pude en la vida vivir Y para ti entrego mi existir No aleja mi vida como tú deseas Atento a tu voz estaré viviendo por ti Y fue de ti amor recibir Caminar contigo es lo más preciado que pude en la vida vivir Caminar contigo es lo más preciado que pude en la vida vivir Y para ti entrego mi existir Maneja mi vida como tú deseas Más atento a tu voz estaré viviendo por ti Viviendo por ti Viviendo por ti Viviendo por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.